¡Hey! ¿Qué onda, rorencillos? ¿Cómo están? Como siempre, espero que se encuentren de lo mejor. Yo a ustedes siempre les he dicho que yo aprendí a tocar la guitarra eléctrica y acústica de forma autodidacta. ¿Qué significa esto? Básicamente que aprendes a tocar como te sale de las pelotas, pero por medio de la observación, viendo tus guitarristas favoritos en videos en internet o en un DVD que tiene The Guns of Roses, veía muchísimo a Slash o escuchándolos o en páginas de internet. Porque como tal, en ese entonces, 2008, no había tantos tutoriales, yo ni sabía realmente. Había uno que otro por ahí que me llevó a ayudar mucho. Pero también de vez en cuando tomé una clase acá que estuvo bien chafa, otra clase acá, no me gustó, me salía. Como que no era tanto lo mío tomar las clases, solo hubo una persona con la cual tomé cinco clases. Y en serio, siempre le he dicho, lo cambió todo. No lo estoy promocionando, no hablo con él desde hace muchos, muchos años. O sea, estabas hablando ya más de siete, ocho años. Nada más fui a sus clases, me cobró muy buen precio, me costaba mucho llegar a donde él vivía, este señor llamado Marcos Guerra de Morelia. Que bueno, si lo conoces, es un guitarrista que tiene una fama local bastante buena. Porque en serio es bastante bueno, muy rápido. Digamos que tiene una forma de grabarse un tanto peculiar, tú sabes, ahorita lo vamos a ver. Pero escucharlo en vivo y aprender de él es otra cosa. Tiene un gran método y debo de decir que de ahí agarré muchas cosas para luego yo venir a enseñarles a ustedes. Así que sin más, él es Marcos Guerra. Tomé cinco clases con él, me las cobraba en ochenta pesos la hora. ¿Y por qué? ¿Por qué nada más tomé cinco clases? Porque pues no tenía dinero, no tenía dinero para pagar más. Además me quedaba bastante lejos porque... Cambió mi forma de ver el instrumento, me enseñó a tocar bien. O sea, con unas cuantas correcciones que me hizo porque yo ya sabía tocar. Yo ya sabía tocar, ya tenía como dos, tres años, pero me buleó. Marcos, en esas cinco clases básicamente me enseñó a mejorar mi postura, a mejorar mis digitaciones, la importancia de las escalas, a hacer familias armónicas. Y como estas, te podrían abrir el panorama para poder componer lo que tú quisieras. Gracias a eso ya empecé a entender los tutoriales de internet que luego no entendía. Como que quitó los laberintos de mi mente y se empezó a abrir el mundo musical hacia mis ojos. Estoy haciendo este video sabiendo que muchos van a decir que es un guitarrista impresionante, otros tantos puede que lo critiquen, otros tal vez les sea indiferente, no lo sé. Debo de decir que las grabaciones que vamos a ver son muy viejitas, son del año 2009. De hecho, yo lo escucho en mono, solo lo oigo en un audífono, es decir, en uno de mis cascos. Ustedes lo van a escuchar bien, de forma centrada aquí en el audio. Igual en mono, pero pues centrado en ambos en caso de que tengas audífonos. La grabación tiene bajita calidad, siempre se luce mucho en los solos. Yo la aprendí bastante y estoy muy agradecido. Si llega a ver esto Marcos Guerra, le mando un abrazo. Pero sin más, vamos a pasar a ello. Marcos Guerra en vivo, solos en vivo, primera parte. Y cuando yo vi este video muchas veces con el chavito. Este es el 2009, a 16 años. La grabación no le hace nada justicia, debo decirlo. Escucharla en vivo es un fucking deleite. Mucha gente me ha escuchado en los bares en Morelia, nada más porque... Porque saben que va a tocar Marcos Guerra, que les importa la banda. Él es garantía de calidad. Y sé que van a decir que es Alfred Rappi y a mí no me gusta el Fred Rappi. Pero yo no, yo no lo vi en los bares con esa cosa. Y aún así, él me enseñó de limpieza. Me enseñó que para conseguir los payas, estoy bailando bien. Rock and roll. Me enseñó que mientras menos tú apetes entre las cuerdas, más velocidad no puedes alcanzar. El movimiento de burbica que siempre les digo. Y sí, un payaso traía acá. Se come su churro con azúcar antes de venir a la entrega de... A la entrega de... A la entrega de... Entonces sí me daba mucha risa. Con ese platanito, bien, haciendo ahí un platanito. No, hombre, un borrón como digo de 16 años escuchando esto. Ahorita me emociona. Es la recopilación de los solos, ¿recuerden? El medio de dolor. Sunshine of your love. Es la recopilación de burbica que siempre me dio risa. Perdón, pero siempre me dio burbura risa. El baterista parece como la señora considera. Perdón, soy bien para la holanda. A mí me influyeron mucho tres guitarristas de Morelia. Que es Marcos Guerra, que lo veía en el bar Benitos de la Lázaro Cárdenas. Yo tenía 15 años, me dejan pasar ahí. Otro chico que tocaba también ahí llamado Pabel, que dejó la guitarra y luego la retomó. Y yo, wow. Me gusta que me lo toco mucho. Qué bonitos bands. Y yo lo que le hice en el gato. Y creo que él nunca dejó de tocar. Pero el que siempre le ha sido bien fiel a la guitarra, toda su vida, cada de su vida, ha sido Marcos Guerra, mi ex profesor de guitarra, que aunque fueron cinco clases, por eso sigo diciendo, que aprendí como de forma de autodidacta, pero esas cinco clases me cambiaron todo el pan. Ahí luego luego se ve que a esas morras les iba a gustar el reggaetón. O sea, esto fue hace 10 años. Y ahorita ya, ya tengo pelicanos a la colina, esas niñas de ahí, y a escuchar reggaetón. Y Marcos Guerra, cuando yo tomaba clases con él, nunca se lucía en las clases. Yo tenía que sacar el touch. Y no, porque se centraba y no, no, no esperan. O sea, hay que tocar con metrónomo. Estos son, por ejemplo, las corcheas, semicorcheas, negras, fusa, etc. Y así puedes dividir tus ejercicios. Él me enseñó el ejercicio que yo sentí aquí de laberinto. Y otros, el de sexkeeping. Unos bien desafiantes. Él me los puso. Me di mi mano con la suya. Su mano, sus manos son pequeñas. Pero yo digo, dedos un poquito largos. Por eso yo siempre les digo, no copas dedos largos para tocar cañón. Él dijo, yo quiero uno de esos. Y no es tan fácil conseguirlo. El señor está bien emprendido. Rock and roll. Con esta guitarra que tiene Carlos, este, Carlos. Que tiene Marcos. Yo llegué a practicar en su pequeño homesteadio. Él además tenía un estudio fotográfico. Y me consta que es una persona que le echa muchas ganas. Toda la vida le ha echado muchas ganas para sacar a su familia adelante. Pero nunca ha perdido el rock. Tiene a sus hijos. Todo. Yada. Que ya son grandes. Y nunca ha perdido su amor con la guitarra. Creo que él nunca tuvo la oportunidad de conocer a sus ídolos. Bueno. Tiene como un gran ídolo. Blanky Mousy. Steve-Bike. Steve-Bike no es tan difícil. Que vayas a un NAM. Anual. En anaje. Estados Unidos. Qué chistoso es este el bajista. Y ahí el platanito. ¿Qué le estás haciendo a ese caballo? Black Black. Imagíname a mí morro de 16 años. Digo. A veces me pedí una cerveza a lo mejor. Ya no los escuchar. De 15 a 16. O sea. Empecé a los 15. Con mi guitarra. Acústica bien barata. Que me conoce. Llaman. De 300 pesos. Gracias. Te amo. ¡Vale! Y Marcos me inspiró mucho. Al igual que los otros que les mencioné. Venga, payasotos. Y estos payasos también me inspiraron nada. Ellos inspiraron otras cosas. A comer mucho. A su carne. Un poquito se sabe el audio. Pero vean. Qué taps. Sé que hay gente que no me gustan los solos de guitarra largos. Pero a mí me fascina. El año pasado me fui a vivir dos veces a Morelia. Y traté, pero no pude. Quise ir a volverlo a escuchar el compadre. Pero no me dio tiempo. Concierto en el centro de la ciudad de Morelia. Transmisión en vivo. Juguetón. Enero 2019. Grupo Gente Extraña. Marcos Guerra Guitarra. Rafa en el bajo. Charlie. La batería. Fernando Vos. Ok. Estuvo medio raro los créditos. Pero así es. O sea. Más allá de la gente famosa de Jimmy Page. Slash. Jimi Hendrix. Cedric Clapton. Los típicos. Zach Wilde. Randy Rowe. Más allá de esa gente. Gente que todo el mundo conoce. A veces hay personas. Que en vida real. O sea. Que tú llegas a ver. De carne y hueso. Te llegan a influir. De hecho. Yo una vez. Cuando él estaba tocando en el bar Benitos. Me esperé a que descansaran. Y ya le pregunté algo. Y sinceramente. O sea. Le pregunté algo como de técnica. No me quiso contestar muy bien. Me dijo. No. Pues te dejo mi tarjeta. Y ya por si quieres clases. Realmente. Porque. Tiene un gran nivel. Y pues. Es así como de. Pues. No te voy a dar mi trabajo gratis. Pero pues. Un consejito. De repente. Se hubiera agradecido. Pero valió la pena haber ido. Y realmente. Me cambió así todo. Si yo me hubiera molestado. Me hubiera ofendido. Porque ese día. Él no me quiso dar el consejo de guitarra. Y no hubiera ido a sus clases. Yo sé que no seré el músico que soy ahorita. Él contribuyó muchísimo. Mi productor. Daniel Rosales también. Porque he aprendido. Como tienes una idea de él. Los anteriores miembros de mi banda Eterio. Y bueno. Varia gente que. No va conociendo. En el camino de la música. Lo van enriqueciendo. Y es lo que yo quiero que. Nosotros hagamos. Aquí en este canal. Ustedes también pueden dejar cualquier cosita. Anécdota. Experiencia. Aquí en la caja de los comentarios. Los leemos. ¿De quién has aprendido algo de guitarra? ¿De canto tal vez? Hay veces por ejemplo. Que de canto. Cosas no las entendía. Y a lo mejor con determinada persona. Dije. Ah. Con queso es cantar de cabeza. Con queso es el falsete. Por ejemplo. Para canto. Siempre les he dicho. Que he aprendido muchísimo. Del canal de Ulises Calvo. Así lo buscas. Ulises Calvo. Clases de canto. Y no. Nada de esto. Pagado. Esas personas no saben. Que estoy hablando de ellas. Hasta que tal vez vean el video. Y les estoy muy agradecido. A Ulises Calvo. Por sus videos. Porque en serio. También me preparó mucho. A mi maestro de canto. Luis Villafañe. Que también. Fui a unas cuantas clases con él. Pero. Olvídate. O sea. Yo soy una persona sumamente preguntona. Que te pregunta cada detallito. O sea. Si estamos hablando. De cómo limpiar una casa. Te puedo preguntar hasta de. Oye. ¿Y las partículas de polvo? ¿Por qué se forman? ¿O por qué están ahí? O sea. Yo soy bien preguntón. Y siempre me da una respuesta. Y hacen que me enriquezca muchísimo. Último de conocimiento. Ya estaba por tirar esta cosa. Y estoy muy feliz. Porque. Creo que. He conseguido los objetivos. Que me he ido planteando. Gracias a estas personas. Que he tenido en mi camino. Y yo sé que tú vas a tener personas así. Así que si en alguna ocasión. Los vuelves a ver. Deberás de darle las gracias. Decirle. ¿Sabes qué? Tú me enseñaste esto. Que me ayudó a catapultarme. Para después convertirme. En lo que yo quería hacer. Amigos. Pero eso es todo. Por favor. No olviden comentar lo que les dije. Suscríbanse. Y regálenle manita arriba al video. Aquí. Y mis redes sociales en la descripción. Y sin más. Nos vemos mañana. Los quiero muchísimo. Besazo. Allá en el yo-yo. Llevo mil noches intentando no dormir. En mis sueños no hay color. No es solo un oso. Que me atrapa. Y me desgarra. Y estar aquí. En esta ciudad. Está de mar.